Nos encontramos en esta mañana aquí en Hemoterapia, en el Hospital Municipal, donde, bueno, nos van a contar un poquito cómo se está trabajando. Vimos algunos posteos a través de redes sociales, bueno, de la necesidad, ¿no?, de tener donantes de sangre. Bueno, ¿cómo les fue con eso? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, acá siempre trabajando un poco en lo que es la promoción de la donación de sangre. Y bueno, sí, tuvimos un tiempito en que había bajado semana, fin de semana largo y todo se fue sumando y había bajado la cantidad de donantes. Y bueno, como siempre, la sangre se sigue necesitando. Así que a través de las redes uno sigue estimulando, más que nada, haciendo lo que es promoción de la donación voluntaria. Y bueno, ahí se activó un poco. Pero siempre haciendo fuerza con eso. Invitamos siempre a todas las personas que quieran a acercarse al servicio. Ser donantes voluntarios, que eso es lo que más vale. Ser un donante habitual, voluntario, habitual, eso es lo que en realidad nos va a asegurar una transfusión segura. Así que seguimos en esto. Y bueno, vamos haciendo a través de las redes, a través de ustedes, haciendo colectas y bueno, trabajando en eso para la comunidad. Hoy podríamos decir que se continúa con la necesidad de que la gente venga a donar. Sí, la necesidad está durante todo el año. Se logró lo que se propuso, que era que vengan en este momento, que estábamos prácticamente sin stock. Pero bueno, como le decimos siempre, lo que logramos captar a gente que hacía rato que no venía, se acordó de acá del hospi y bueno, y se vino. Excelente. Bueno, esto es interesante, porque para ser donante hay que pedir un turno, ¿verdad? ¿Cómo es el trámite? Sí, nosotros ahora nos estamos manejando con turnos por una cosa más de organización, ¿sí? No es que tenemos, como por eso mismo estamos promocionando, porque no es que todos los días tenemos muchos donantes. Hay semanas que no hay, hay semanas que tenemos cuatro o cinco, hay semanas como esta que a través de la promoción se logró captar a más gente. Y tenemos a través de las redes sociales, que es lo que vemos que más se manejan, Instagram y Facebook, ¿sí? Entonces a través de Instagram y Facebook podemos, o sea, pueden mandarnos un mensajito y nosotros ubicarnos. Perdón, figuran como Hemoterapia Salto. Hemoterapia Salto en Instagram y en Facebook, emo-salto. Así que nos podemos comunicar a través de las redes y si no, a través del teléfono del hospital, que es 431-020, interno 232. A veces el teléfono del hospital es un poquito complicado, por eso a veces, o sea, está ocupado, entonces por ahí por las redes nos podemos manejar mejor. Eso sí, se van a contestar los mensajes entre las 7 y las 13, que es el horario que nosotros estamos, ¿sí? Porque, bueno, es una cuestión de que la agenda queda acá, entonces en ese momento, por ahí se puede ver el mensaje en otro momento, pero se va a contestar de 7 a 9, de lunes a viernes, días hábiles. Excelente. Hay una actividad, ¿cierto? Esta semana que se va a hacer en el Rotary. Sí, esta semana tenemos una colecta junto con la gente de Rotary Club de Salto, que siempre nos acompañan y estamos súper agradecidos, porque ellos enseguida arman la colecta y ahí nos encontramos a tener una linda jornada fuera del hospital. Así que ahí estaremos el viernes próximo de 8 a 12, ahí vamos a estar junto con la gente del Rotary. ¿Y se puede acercar cualquiera en ese horario en el Rotary? Los chicos están haciendo promoción a través de las redes también, tienen un sistema para anotarse con un link, así que ellos están trabajando en eso, hay que buscar en las redes que ellos tienen ese sistema para anotarse, es algo mucho más automático, ellos lo tienen organizado así. Así que eso, buscando la promo de los chicos de Rotary, ahí se pueden inscribir. Excelente. ¿Cuánto dura cuando ustedes tienen un stock ya completo? ¿Cuánto tiempo tienen ahí para poder cubrir, digamos, las necesidades del vecino? Sí, nosotros, o sea, depende de qué tipo de bolsas se usen, pero son entre 35 y 42 días lo que dura una unidad de sangre en la heladera, siempre y cuando se llegue a cumplir el término de vencimiento y no se use antes, porque la idea es un poco eso. Por eso también nosotros un poco tratamos de organizarnos con los turnos y todo, porque no tiene sentido tener muchas unidades que no se van a usar, entonces eso por ahí a la gente, no sé si alguno se molesta por esto, que por ahí dice piden, 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 y cuando vamos no. Pero bueno, nada, también tenemos un tema de organización, las unidades nunca, o sea, siempre se tratan de no tirar al vencimiento, sino que tenemos una red de lo que es la zona y si hay necesidad en otro lugar, sea Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco, nos vamos, o sea, tenemos una conexión para tratar de no tirarla, sino que llevarla hacia otro lado, si hay necesidad en otro lado y que nosotros tenemos. En general no nos pasa demasiado eso de tener en exceso, pero cuando nos pasa lo hacemos. Esto que decías, no tenemos siempre en exceso, por lo general hay faltante, ¿qué pasa cuando no hay? Vimos ahí como una especie de, supongo, de incertidumbre, de desesperación, el hecho de saber que no cuentan con sangre en un determinado momento. No, la realidad es que nuestra obligación es tener un mínimo stock, y si no tenemos que buscar, como te dije, en otros lugares alrededor, o tenemos el centro de referencia, hay un centro de referencia en 3 de febrero o en La Plata en el que nosotros nos manejamos. No pedimos anticipadamente, pero siempre el stock tiene que estar, porque bueno, tenemos que sí o sí cubrir la necesidad. Excelente, excelente. Bueno, Ceci, reiteranos entonces los días y los horarios donde atiende hemoterapia aquí en el hospital y lo del viernes. Sí, nosotros estamos de lunes a viernes, de 7 a 12, a 13 en realidad. Siempre decimos que nos manden para ver el hecho de los turnos, lunes a viernes, días hábiles, sí, después el resto es todo guardia. Y nos podríamos encontrar en la colecta el día viernes, que hacemos en el Rotary, de 8 a 12. Decimos un poco los requisitos, si queremos, si querés, Sandra. Bueno, gozar de buena salud, por supuesto, no haberse puesto vacunas en las 24 horas. Podemos tener dentro de 16 y 65 años. Pesar más de 50 kilos, el tema de tatuajes, piercing, acupuntura. Nosotros dentro de la provincia de Buenos Aires todavía son 12 meses de espera entre alguna cirugía, tatuaje, endoscopía. Y después del resto se habla si están tomando alguna medicación, no todas las medicaciones, o sea, los auto excluyen. Eso se puede hablar. Pero básicamente es tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber tenido tatuajes, piercing, acupuntura, cirugía en los últimos 12 meses. Gozar de buena salud, como dijo Sandra también. Y bueno, estar sanos. Querer donar, que es lo principal. Querer ayudar a otra persona, porque hay muchos mitos con respecto a lo que es la donación. Salva vidas, eso no es ningún mito, es una realidad. Donar sangre salva vidas. Después del resto, algunas cosas son mitos que engorda, que no engorda, que esto... No, o sea, lo único que uno tiene que pensar es que donar sangre salva vidas. Y bueno, nosotros, más que nada también las chicas son las que están más en esto, pero ver una diferencia de una persona que está con algún requerimiento y realmente después de una transfusión, cambia mucho el estado general. Mujeres, felicitaciones. Muchísimas gracias y seguramente nos veremos el viernes. Bueno, gracias a ustedes por estar y bueno, los esperamos. Y cualquier cosa, cualquier cosita que nos quieran preguntar a través de las redes, estamos. Gracias por estar siempre.